Los caramerinos están inundados, la zona de preferencia está inundada, y o sea, a ver, de que se puede quitar el agua, en teoría no está a una altura, digamos, considerable el agua. O sea, está a una altura donde si alguien pone una motoboma, pues puede quitarla. El problema es que te estoy contando yo que estoy aquí afuera de casa, comprando lo último de las cosas, digamos, y se ven las nubes negras espesas de que esto va a volver a caer agua a partir de las 4 o 5 de la tarde, calculo igual que el día de ayer. Y va a ser domingo, lunes, martes y miércoles, según tiene pronosticado Cenami. Entonces ya hay una alerta y es por eso que el Manciche no se va a prestar justamente para hacer jugadores de partidos. Estamos en línea con Sergio Orbegoso desde Trujillo. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Oscar, ¿qué tal? Un fuerte abrazo para ti para toda la gente que está en el otro lado. Me imagino que tranquilos en casa, acá en Trujillo la cosa no pinta nada bien, la verdad. Cuéntame, vamos primero con el tema de ciudad, ¿no? Y las viviendas. ¿Hace cuánto rato que anda lloviendo o cómo fue el tema de esa lluvia que no se detenía? Arrancó a las 5 de la tarde específicamente, a las 5 de la tarde. Arrancó en verdad con una lluvia un poco ligera al inicio y fue incrementándose durante gran parte de la tarde. Claro. Alrededor de las 6 empezó el aguacero que ya no terminó hasta alrededor de las 11 de la noche, donde igual seguía cayendo agua. La medición extraoficial dice que han sido 12 milímetros de agua. Caramba. 12. Lo que viene a ser a 12 litros de agua en un metro cuadrado, para que la gente no se entienda, ¿no? Exactamente. Si alguien calcula un metro cuadrado, pues aproximadamente 3 valles de pintura de agua. Exactamente eso es la medición. 12.6 y alrededor de las quebradas se calcula entre 24 y 35 milímetros. Lo que hace obviamente que se hayan desbordado, se han colapsado quebradas y otras viviendas. Hay sectores en los cuales se han roto directamente los desagües, han salido. Hay muchas zonas en las cuales están claramente afectadas y llevándoles un poquito al deporte, siempre que se activa la quebrada de San y Alfonso, uno de los puntos donde siempre llega es la famosa antigua tribuna del Estadio Manciche. ¿Te refieres a la tribuna de Occidente? Sí. La famosa tribuna de Sombra, de los antiguos cronistas se acordarán de eso, de la tribuna de Sombra, que ya ahora es Occidente porque ya tienen las cuatro tribunas. Y en este caso es la tribuna más antigua del Estadio Manciche, que ha sido prácticamente desde que fue creada tiene esta tribuna. Y el problema que tiene es que una vez discurre el agua, tiene, recordemos, es un túnel los camerinos en el Estadio Manciche. Entonces, los camerinos están inundados, la zona de preferencia está inundada y, o sea, a ver, de que se puede quitar el agua, en teoría no está a una altura, digamos, considerable el agua. O sea, está a una altura donde si alguien pone una motoboma, pues puede quitarla. El problema es que te estoy contando yo que estoy aquí afuera de casa comprando lo último de las cosas, digamos, y se ven las nubes negras espesas de que esto va a volver a caer agua a partir de las 4 o 5 de la tarde, calculo igual que el día de ayer. Y va a ser domingo, lunes, martes y miércoles, según tiene pronosticado Senami. Entonces, ya hay una alerta y es por eso que el Manciche no se va a prestar justamente para hacer jugadores de partido. Y tenemos entendido también de que en Cajamarca ha afectado también las lluvias en algunas partes de la región. Así que por eso justamente es que se pidió la solidaridad con la federación y de esta manera se ha suspendido el partido. Claro, recordamos, Sergio, en el 2017 la llegada del niño costero que afectó muchas regiones del país, una de ellas Trujillo también, desde esa fecha a la actualidad, en cuanto a obras de infraestructura, ¿mejoró en algo tu ciudad o estamos ante la misma situación de Piura y otras regiones del Perú, donde desde las construcciones, viales y los trabajos que tienen que ver con las autoridades, cero? Tengo entendido que en algunos casos sí hubo, ¿cómo decirlo? En algunos casos sí hubo este trabajo, este trabajo previo de descolmatar, en algunos casos de limpiar e intentar hacer una obra, pero fueron muy tardíos. Los trabajos que tengo entendido empezaron a hacer fue desde el año pasado y hasta el momento todavía no se termina. Por eso tengo entendido que a pesar de que la lluvia, porque según los registros históricos, la lluvia que cayó dentro de la ciudad de Trujillo, que fue alrededor de 24 litros sobre metro cuadrado, que es la mitad de la que fue actualmente, igual desborda, porque a las bocas de las quebradas ha llovido al doble de intensidad y porque de cierta manera u otra, ¿cómo decirlo? A pesar de la descolmatación todavía no hay ninguna certeza aún. Las autoridades, claro, van a quedar todavía, todavía se van a quedar con las manos en la cabeza, en algunos casos están limpiando algunas pisas, tengo entendido, por La Esperanza, por zonas que han sido gravemente afectadas, pero justamente acordándonos un poquito de lo que es el arraigo de Manucci, que suele estar también en las zonas un poquito más alejadas, justamente la zona del Porvenir, La Esperanza, Salaberry, y muchos otros sectores donde siempre ha sido, digamos, casa o cuna de la gente de Carlos Manucci, también justamente es la zona donde más se ha visto afectada, ¿no? El traslado de los hinchas es casi imposible en estos momentos. Para que un carro entre al centro de Trujillo tiene que tener o una buena tracción o que sea lo más alto posible, pero luego no es muy difícil, tengo entendido que incluso los taxis no quieren entrar, entonces con este panorama era imposible que se juegue a pesar de que contaban extraoficialmente que había una disputa durante la mañana a pesar de que esta negociación de posponer el partido empezó en la mañana, dice que esperaban ellos que sea un poco más automático, ¿no? De que la gente de la federación haya visto directamente las noticias y diga, ok, bueno, pues vamos a suspenderlo. Esta noticia, tenemos entendido, se debió dar a las nueve o diez de la mañana, pero lo han demorado hasta la una de la tarde por el tema de ver si es que se podía jugar sí o sí. Lo que quería la federación era jugar sí o sí, pero al parecer no se ha podido. Es verdad, porque el comunicado salió hace veinte minutos aproximadamente. Sí, alrededor de la una y media, entonces no hay forma, en verdad no hay forma de jugar acá un partido de fútbol. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Roberto Farro. Graficanos un poquito, ya en el despacho que nos estás brindando, ya nos vas graficando algunas situaciones que se están dando allá. Es cierto, ahorita estamos hablando de fútbol, se está suspendiendo el partido, pero también nos decías que el centro de la ciudad y alrededores estaba inundado. Supongo que las clases, los chicos ya no irán al colegio, de repente las universidades se han suspendido. ¿Sabes alguna información con respecto a ello para que la gente también esté mucho más enterada? Y como estábamos mencionando, que las autoridades de nuestro país se puedan sumar de repente para poder llevar algún tipo de ayuda, ¿no? ¡Exitosa! Sí, a ver, por parte de medios privados tengo entendido que hay recolecciones de donaciones, etcétera, que se están haciendo, que va a ser muy interesante. El alcalde de Trujillo, muy polémico, él ha pedido los campus de alguna universidad. ¿De que se bajó el concurso de marinera? Sí. Ha pedido que los campus universitarios, algunos, porque recordemos que la Universidad Nacional de Trujillo también es inundada, algunas de las privadas que presten por favor sus campus para las carpas, digamos esto así en general. Lo que no se sabe del tema de las universidades, no hay nada claro. Me imagino que, porque la mayoría son privadas, algunas sí van a tener clases, me imagino virtuales, otras no. Vamos a ver cómo se aplaza eso, pero lo que sí, ya directamente desde UGEL se sabe que las clases en Trujillo no se van a dar, a menos que los centros privados lo permitan hacer, que básicamente a raíz de la situación y por cómo se viene la próxima lluvia del día de hoy, calculo que ya el día de mañana todos los colegios ya deberían estar parando clases. Yo creo que van a esperar a la lluvia del día de hoy, que se calcula que hoy día sea la más fuerte, a pesar que ayer también ha caído bastante agua aquí en Trujillo, y sí, o sea, eso básicamente ha sido el afecto en cuanto a colegios. Doy un dato adicional, porque ya que estamos hablando un tanto de fútbol, también deberíamos darle un asterisco pequeño al fútbol femenino. Por supuesto. Hay un campo de fútbol femenino en Trujillo, que es el Estadio del Porvenir, el Estadio de Víctor Raúl Laya de la Torre en el Porvenir. Bueno, pasa que toda la zona del Porvenir está muy cerca a lo que es la quebrada de San Ialfonso, que es la más afectada. El estadio ahorita es una piscina, directamente es una piscina. El agua queda al pecho, para que la gente tenga idea. Tomaron una foto, no, ni siquiera pudieron entrar, han tenido que tomar una foto desde edificios que están alrededor del estadio para poder sacar la imagen. Entonces, ese estadio, por si acaso tiene césped artificial tipo FIFA, o sea, de calidad inspeccionada, y o sea, se puede jugar incluso un fútbol profesional ahí. Claro, a uno. Entonces, se puede jugar incluso un fútbol profesional ahí. O sea, no hay ningún tipo de problema. Pero ahora, inundada esa cancha, vamos a ver cómo se hace para poder resolverla, porque recordemos, ahí era local el Atlético Trujillo, ¿no? Y vamos a ver cómo se termina de levantar, digamos, un poquito la situación de las canchas alrededor de este tema, ¿no? La inundación ha sido terrible, y a esperar cómo se levanta Trujillo esto, ¿no? Ya se levantó el 2017. El Cenami dice que del 12 al 14 de marzo se van a presentar precipitaciones de moderada a extrema intensidad. A ver, hay un comunicado de Manucci que dice lo siguiente. En medio de las lamentables circunstancias que vienen atravesando nuestra querida ciudad y la zona norte del país, expresamos nuestra total solidaridad con la población trujillana, especialmente con los más afectados tras las lluvias y huaicos. Este contexto difícil para nuestra ciudad genera que no se puedan jugar los partidos. Nuestra institución, en conjunto con las autoridades de la Liga 1, han determinado la reprogramación del encuentro ante UTC. A las personas que adquieran sus entradas para este encuentro, se les informará oportunamente las opciones de devolución de dinero de las mismas. Por seguridad de nuestros niños y padres de familia, quedan suspendidas temporalmente las clases en nuestra escuela de formación que se encontraba próxima a terminar el ciclo de verano. Por seguridad, nuestro plantel de Liga Femenina no realizaron el viaje a la ciudad de Cutervo por el encuentro amistoso que se tenía programado para este domingo ante defensores de UCAM. Expresamos nuestras disculpas a toda la población cutervina. Como ya ocurrió anteriormente, nuestra institución promoverá todas las acciones que estén a su alcance para poder brindar su apoyo a los trujianos que lo necesitan en su momento más complicado. Juntos nos levantaremos. Comunicado de la gente de Manucci. Se suspendió todo. Claro. No tenía que ser. Claro. Ahí lo complicado, Cerny, como dices, son las quebradas. No tanto San Carlos como la otra vez Idefonso, ¿no? Hay tres. En verdad convergen varias aquí alrededor de Trujillo. Por la zona, digamos, sur, por la zona sur está San Ialfonso y San Carlos, que son las dos que convergen más cerca a la zona del Areo, digamos, que es la zona oeste de Trujillo. Y en la zona norte, que es la que de pronto es la más afectada, porque efectivamente venían las lluvias de Piura, más las lluvias de Chiclayo, más estas llegan justamente a la zona de la quebrada del León, del León Dormido. Y esa ha sido justamente una de las que de pronto han hecho un poco más de énfasis en los trabajos y que se ha solventado de alguna manera, pero que igual se ha visto desbordada. A ver, no está haciendo, no ha hecho el desborde que hubo en la primera oportunidad cuando fue el fenómeno del Niño en el 2017, pero sí, claramente, no dan al abasto. El domingo 12 de marzo, dice la información del Cenami, se esperan acumulados de lluvia con valores cercanos a 55 milímetros en el día en la Sierra Norte, alrededor de 25 en la Sierra Centro, y valores por encima de los 15 milímetros en la Sierra Sur. Además, en la costa se prevén registros por encima de los 50 milímetros en Tumbes y Piura. Próximos a los 20 milímetros en Lambayeque, y la Libertad, superiores a los 4 milímetros en Ancash, cercanos a los 2 milímetros en Lima, y distritos alejados del litoral de Ica, se esperan acumulados de 6 milímetros por día. Definitivamente, tanto Piura, la zona norte, hasta Chiclayo, y Trujillo, perdón, la situación se ha complicado. El cálculo es de 55 milímetros mañana, mañana, y se extiende hasta el 14. Para que tengas una idea, Oscar, el primer pronóstico era de que ayer iba a llegar solamente a 7 u 8, como un máximo que había puesto el Cenami. Lo que pasa es que las personas que son un poquito más expertas en esto dicen que el tema de los radares se había visto opacado porque hay una nube, digamos, hay una nube entre nubes, para decirlo un poquito más en criollo, y hay una nube que estaba tapada, digamos, que el radar no la detectaba, el radar meteorológico no la detectaba, y es justamente la lluvia que le ha dado el empuje máximo para que justamente la lluvia del día de ayer haya sido de 12.6 en Trujillo, pero de treinta y tantos alrededor de las quebradas, ¿no? Que al final ha hecho que se desborde todo, y como te decía, ¿no? Hoy hablaba justamente con personas alrededor del centro de Trujillo, cerca luego de los papás, me decían, necesito buscar sacos de arena, necesito buscar ladrillos para ver dónde poder pisar, al menos en un rato, ¿no? Y si más o menos ves toda la zona de Trujillo, sí, o sea, se va a ver afectado, y me vas a acordar un poquito del 2017 justamente por eso, ¿no? Por cómo se ha afectado Trujillo, en verdad, en muchos sectores. Sí, es por eso que en estos momentos toda la gente tiene que tomar precauciones, el pronóstico para mañana en el norte no es alentador en cuanto a la cantidad de lluvia, por lo tanto, como dices tú, las nubes en estos momentos ya se ven, como se dice coloquialmente, cargaditas. No, es que escúchame, también dicho esto, ojo, el primer pronóstico es de lluvia de tormenta eléctrica. Así que esto puede tener para un buen rato, ¿ah? Se puede demorar. ¡Exitosa! Se puede demorar bastante, ¿ah? Sergio. Puede ser esto bastante fuerte. Y los medios locales o los mismos gobernantes o las autoridades, ¿están enviando información para evitar salir de casa, tomar las precauciones debidas como el de poder comprar los alimentos con anticipación, como ahorita justamente estabas diciendo, ya tener los sacos de arena listos para que de repente por ahí no se puedan llenar las casas de agua. ¿Qué información se está dando? ¿O de repente tú también aprovechar acá, no? Y reforzar esto para que toda la gente que nos escucha en el norte pueda tener una información de vida, no? Sí, en verdad, se está dando justamente este, vamos a decirle, este mensaje a través de los medios locales, a través de Exitosa en Trujillo, también están en una cobertura especial justamente por el tema del fenómeno, están aguardando lo que, como les digo, ¿no? O sea, el cielo se ve en verdad cargado, se ve en verdad cargado, no hay ninguna, no hay ninguna seña de que hoy día no vaya a llover, hay mucha precipitación, además de que hay mucho calor de por sí, hay una sensación térmica de alrededor de 30 grados, o sea, olvídate, y con la cantidad de agua que hay alrededor de aquí es terrible. Entonces, la verdad que se está viendo también a personas que hoy día justamente revisaba mientras iba a por algunos víveres también en la mañana, encontraba personas que ya están haciendo sus compras, que justamente están intentando llevar ya lo último de la compra, haciendo la compra de la semana un poquito para intentar recortar esta última parte, que creo yo ya será hasta martes, miércoles está entendido lo último de lluvias y con eso esperamos que ya termine este temporal, que había iniciado también con un calor insoportable durante todo el verano. Entonces, sí hay ese refuerzo de que la gente está empezando a comprar bolsas y sacos de arena, están justamente ya haciendo las compras para evitar algún tipo de problema. Los están limpiando techos, hay muchas compras de calamina, de ternil, también de muchos productos también para limpiar. Otras personas recientes, después de la lluvia anterior, la han estado limpiando. Incluso tengo familiares que han tenido que hacer hueco a techos que los tenían con ese material, el drywall. Ah, claro. Justamente. Que se ve bastante afectado con las lluvias. Lo tienes que proteger. Claro, el drywall se moja y listo, se acabó. Claro, o ponerle una calamina encima, ¿no? Pero tendría que ser una, el que le llaman calaminón, me parece que es este de metal. Claro, el de metal. Ya no puede ser de plástico porque... No, se hunde. Chao. Sí, claro. No, el peso de la lluvia, claro, para una lluvia ligera ayuda. Pero para el pronóstico que tenemos en Trujillo, necesitas, como dice Sergio, la calamina más fuerte, ¿no? Que así, en una inclinación debida puedas evacuar el agua, ¿no? Bueno, algo más, sí, dale. Yo creo que este tal vez puede ser la recomendación más resaltante. El tema de... Porque veo muchos que están saliendo de centros comerciales y de ferreterías con calaminas de plástico. No, muy débiles. No aguantan. De pronto recomendarles que la inversión sea un poco más, pero poder solventarlas con calamina de metal. Porque no van a aguantar la cantidad de agua que va a tener el día de hoy y el día de mañana. Perfecto. Sergio, muchas gracias por el informe. Estamos en contacto ante cualquier situación. Como siempre, estamos informando de lo que pasa en el norte del país. Siempre la solidaridad con la gente porque, si bien es cierto, en este país las autoridades abandonan a la población. Estamos a contrarreloj en muchas partes del país para prepararse ante estas lluvias que se vienen probablemente a partir de mañana, si es que no pasa nada en la noche. Un abrazo, Sergio. Cómo no. Y estar atentos también a lo que pase además de mañana, sí. Sergio, y un fuerte abrazo a la gente del sólido norte que sabemos que va a salir adelante. Con la unión de todos, tienen que salir adelante. Ya lo han demostrado que es un pueblo que realmente se sobrepone pues ante las inclemencias de la naturaleza. Se dice que, se cuenta la leyenda que hace muchos años atrás los antiguos muchics llevaron a la creación justamente aquí a Trujillo, dentro de la conversión, dentro de la convergencia, perdón, de varias quebradas. Porque decían que en cualquier momento una lluvia los iba a llevar por acá. Nunca nos han tumbado, así que yo creo que menos lo harán en esta oportunidad. Igual, muy atentos a lo que pueda ser, además de la infraestructura de cada una de las casas, que obviamente es un malestar terrible, atentos a la infraestructura deportiva de por medio, porque se puede afectar también otros centros como el Coliseo Gran Chimuy, etc., además del Estadio Manciche y otros lugares donde claramente se hacían deporte y es lo peor que le puede pasar en estos momentos a Trujillo en sí. Además de que no haya la paz y la tranquilidad de vivir en casa, no haya un distractor tan bonito como el deporte. Abrazo, Sergio. Buena tarde. Adiós.